¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy necesito de su ayuda. Como ustedes ven, esta es mi cuenta y quité los arpones porque ya sé que dentro de poco va a venir la actualización y me quedo quedar, ojo, con un solo Ravana y quiero que ustedes me den su opinión, ¿si? Este Ravana o este otro Ravana. Ustedes como lo ven en su liga. Yo juego Liga Campeón. He estado usando este bastante tiempo, ya me ha gustado. Me gusta más que este, pero este de repente es una jugada brutal donde puedo destruir varios enemigos. Entonces te voy a dejar dos gameplays usando a este hangar que ves. No tengo como que dice nada del otro mundo, ¿si? Y lo otro que quiero hacer es cambiar quizás al Angler, porque el Nether ya lo puse con estas magnetas y bueno, así se va a quedar como para campear un poco. Recuerda que el Titan lo estoy usando de esta forma, como les hice un video que me ha gustado mucho a mí en lo personal. Y bueno, ayúdame a con cuál de estos dos Ravana me debo quedar en este hangar. Si no quiero tener dos, porque voy a meter a un Demeter en este. En este hangar voy a meter a un Demeter. ¿Se les quiere gente? No se les olvide suscribirse que eso me ayuda muchísimo. Vamos a ver este mapa, mi gente. ¿Cómo me va? Déjame ver si me dejan pasar y yo puedo ir por la primera baliza al menos, ¿no? Este man ya llegó aquí, no me jodas. Necesitamos velocidad, hermano. Lánzate, lánzate, Mugi, lánzate. Bueno, esto es dominio, acuérdense. Este man seguro que va a tener esta sigilo. Ah, hasta Feichy puso Feichy con sigilo. Joder, loco. Mira como pega, loco. Mira como pega. No mames. Déjame ponerme aquí a ver si puedo hacer que explote y todo ese pego. Que venga, que venga a matarme o algo así, porque si salgo me va a matar. Ahí está gente de sigilo, ¿sí? Déjame acercarme lo máximo que pueda. Ahí se le va a acabar y yo lo mato. Uff, Feichy. Me mató el otro. Uff, loco. Pensé que me iba a matar a este hijo de su madre. Mal parecido. No, ya estoy muerto yo, ¿no? Ya estoy más que muerto. Déjame ver si puedo acercarme lo suficiente como para que este man salga volando. Ahí le bajamos las están todavía. Está más que bien. Para este robot está más que bien. Ok, le hice un poquito más de daño. Ahí viene esta que se llama Psycho. Ya estoy listo, ¿sí? Creo que voy a salir con esta lavana. Que me va a servir porque veo que hay mucho sigilo, mucha vaina todavía. No me va a joder, loco. Todavía. A ver, y movie, ¿dónde vas a caer? Uff, lo mataron, creo. No creo, lo mataron. Hay que tratar de recuperar el centro. Como es lugar. Vamos a ver qué hace mi equipo. O sea, que esto es uno que tiene Reaper. Este que está aquí, no sé. Este es un Scorpion. A ver dónde va a salir. Epa, ¿cómo me bajó tanto la vida? Ah, madre, no vi, loco. Es para que no vi cómo me bajó tanto la vida ese bicho. Pero bueno. Déjame poner aquí la velocidad porque si no. Bueno, ya sabemos que este tiene... Un bicho de estos, ¿sí? De lejos no hace un carajo. Debe ser de cerca que... Hizo bastante, ¿no? Ok. Vamos a evitar que se nos pegue mucho y... No, loco, el que me está haciendo daño es otro tipo de aquí. No sé quién carajo me hizo tanto daño. Yo pensé que había sido ese, pero... O realmente no fue. ¿Sí? Ok. ¿Será este? No sé, loco. Él va a retroceder, obviamente. Y le va a dar chance. No, no dio chance. Uf, loco. Casi que me mató. Uf, no, este sí me mató. A menos que pueda entrar en sigilo, en la habilidad. Uf, entro en la habilidad. Entro en la habilidad. Me le pego como si fuese salsa. Él entra en Face Chief. Ok, yo aquí aplico esto y trato de partirle el hocico. Ah, la mira de Pixonic, como siempre. Ok, está preocupante porque ya no aguanto, ya no aguanto. Dos, dos golpes y ya. ¿Otra vez va a poner Face Chief? No sé, pero va a intentar matarlo porque es un dolor en el culo. Uf, ¿lo maté, lo maté? Sí, con la nanotecnología. ¿Lo maté? No, entro en Face Chief. No me joda la vida. Porque ya creo que se va a sacar el Titán, pues así. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? A ver. Pensé que le iba a matar con la nanotecnología, pero no pude, loco. Aquí, ¿qué hay? Aquí hay varios Titanes, ¿verdad? Yo creo que este es un Titán, pero no estoy seguro que Titán es. Ah, un Titán de estos. ¿Qué va a hacer? A ver. Déjame ver si yo puedo saltar también. Ok, ¿aquí quién me va a ayudar? ¿Esto? No creo que me pueda ayudar mucho. Ya estoy muerto. Porque él sí tiene... Él sí tiene escudos, ¿no? Uf, loco. Uf, ¡oh, loco! Nos lo llevamos. Ahora me tengo que esconder un poquito. Para poder cargar las habilidades. Ok. Uf, yo creo que lo agarré cambiando escudos, ¿no? Yo creo que sí. Pero quiero irme para allá. Porque allá hay otro... O sea, si no hagamos estas balizas, vamos a perder. Por así decirlo, ¿no? Ok. Ok. Ok, estos manes... Aquí viene otro. Me ha tocado que quedarme aquí, ¿no? Ah, juro. Así que sí. Me quedo aquí un rato. Ya me ayuda aquí a bajar el escudo a este. Ahora le hago daño a esta para que se vaya. Pase, puede ser, ¿verdad? Ok. Aquí pongo el escudo fuertemente. Ya sé que es el man ese. Déjame decir, puedo sobrevivir al segundo ataque. Ok. No pasa nada, no pasa nada. Déjame decir, puedo quedarme aquí en este techo. Aquí me quedé en el techo, si no me equivoco. Así que sí. ¿Cómo el carajo? Me paralizó. Me suprimió. Me hizo de toda vaina, ¿no? Déjame decir, puedo acercarme lo suficiente. Uf, loco. Ah. Chúpalo, papá. Déjame decir, puedo. Vamos, vamos, tú puedes. Aguanta, hermano, aguanta. El último estacón al banco este. Chúpalo, papá. Chúpalo, papá. Chúpalo. Chúpalo. Uf. Traté de huir, pero no pude. Este se quedó sin escudo, por lo que veo. Ahora yo me pongo el escudo. A ver, sí puedo. Sí, el de atrás me ayuda, el de atrás me ayuda. Sí, el de atrás me ayuda. ¿Esto qué es? Un titán, sí. Este va a venir y yo me voy a poner para el otro lado. A ver qué va a hacer. A ver, bro. ¿Qué vas a hacer? Mamarlo. Ay, discúlpeme, discúlpeme. A ver, es que a veces uno se pone, tú sabes, cachondo y la vaina. Y... A ver, voy a meter allá nada más que como por... A ver si me llevo una kill, una vaina extra. Ok. Ok. A ver, a ver. Ok. Está más que suficiente, ojo. Pensé que íbamos a perder. Ojo, algo me decía, voy a perder. Pero al final ganamos, loco. Estuvo muy chido porque me metí debajo. O sea, hay que buscarle la vuelta cuando te vayan a hacer volar. Me metí debajo ahí del arco para que no me hicieran volar, ¿no? Estuvo bien. 12 millones. Estuvo bien. Joder, estuvo bastante bien, diría yo. Vamos a ver los enemigos. Este jugaría con este, me imagino, ¿sí? A ver. Este tenía un buen titán, ¿no? Un titán nuevo, esto que flota. Este que tenía, este también tenía un titán nuevo, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Tan fuertes estos manes. Drogneal. Ok. ¿Cómo tiene el piloto? Lo tiene bastante bien ese titán. Bueno, creo que estuvo bastante decente. Estuvo muy bien, diría yo. Bueno, gente. ¿Cómo ven este hangar? Realmente estoy buscando quedarme con un solo Havana. Quiero poner algo más. Yo voy por la baliza de este lado porque aquí salí. Aunque ya un Imugi fue para ya ayudar. Y no, no me da chance de... De haga la baliza. A ver, no, no me da chance. A ver, aquí que hay. Aquí hay un Ravana. Ahí vi, ahí hay un Lynx. Yo me debería meter en el medio, ¿sí? Por así decirlo. No hay nadie campeando, ¿no? Por lo que veo. Déjame ayudar acá. Ok. Yo creo que aquí lo matamos. Uf, revivió. Después el Face Chief. Ok. Déjame decir si puedo ayudar al equipo aquí, ¿sí? Allá viene alguien también. Déjame dispararle para que no termine de subir. Que se va a accionar la habilidad o algo así, ¿ves? Bueno, él viene por los campers de mi lado, ¿no? Hay que... Hay que tratar de defender a los campers porque... Son parte importante en este mapa, ¿sí? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Será que puedo hacerle daño? Sí, sí puedo, papá. Lo que le hicimos fue hasta... El delicioso. ¿Y este qué? No, ese qué. Matar también a los campers, pero... No puedo yo andar matando a los campers. Protegiendo a los campers cuando los campers no se protegen ellos mismos, ¿sí? Uf, loco, ¿cómo están campeando? Por todos lados. ¿En qué momento llegó este hijo de madre aquí, loco? Este tiene un titán de los nuevos. Ya me lo he conseguido como tres veces, loco. Y lo matan. Este chamo no sabe jugar, loco. Esto es el manco, loco. Bueno, déjame ver si yo puedo pasar este... Muro camper y meterme en la baliza. Déjame ver. No, ya esto dio lo que tenía que dar, ¿no? Ya no va para más. ¿Qué es eso que viene con sigilo ahí, loco? Ah, no, eso es un... Uno que tiene el Reaper. Ah, loco. Esta batalla, la gente se va a quedar ahí pegada. Lo más probable. Ok, déjame decir. Este viene para acá y lo puedo mandar a volar. No, no, se vino muy lejos ya. Me dolió, loco, ese golpe. Ok, voy a lanzarle esto aquí y voy a tratar de hacerme el loco. No, ya estaba yo listo ahí, ¿sí? Voy a venir con el Ravana, que creo que es el único que me sirve para protegerme de los campers. ¿Aquí quién viene? ¿Viene nada más uno? No, yo creo que hasta los matan, ¿sí? De todas formas, me ayudan. Mató a los campers, ok. Déjame ver si me llevo la kill. Yo no me la llevé. Carajo. Allá que hay. Allá hay otro camper. Ah, se nos están metiendo en las balizas, loco. Uf. Ese man la tiene enamoradísima conmigo. Ok, allá hay otro tonto. Déjame ver si puedo... Que no me maten, ¿sí? Está jodida la cosa porque tenemos este problema, ¿sí? El problema de los láser. Este titán no... Ah, este tocho se cayó, mira. Otra vez en contra de mí. Dejemos que pierda sus disparos aquí, ¿sí? A ver. Ok, aquí me hacen falta las tres habilidades para yo poder hacer algo y que me maten, ¿no? No salgas, bro, no salgas. Ah, bueno. Ya que él va a salir, yo voy a intentar que no me maten a mí, ¿no? Ok, aquí me va a lanzar hacia abajo. Ah. ¡Loco! Uf, casi, casi me... Me bloqueaba. Ok, aquí pudimos llegar a esta baliza, pero ahí sí necesito tres habilidades para poder llegar a hacer algo. ¿Sí? Yo sé que este me puede hacer volar y está súper chido que me haga volar. No pasa nada, que me haga volar no está mal. Pero yo necesito más habilidades, bro. Ok, este se va para allá. Está bien. Yo me vengo para acá. Uf, alguien mató al titán allá. Se puso a vernos a nosotros y alguien lo mató, ¿no? Puede andar de pendejo. Ok. Este está casi que muerto. Ojo que este está casi que muerto. Taca, 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 taca. Uf, no, ya revivió todo, loco. ¿En qué momento revivió todo? Voy a ir para acá. Te vas a ver si hay un... Uno de estos bobos con reaper. No, esto es un titán, ¿no? Esto me mató ya. Ok. A pesar de eso, creo que es el momento de yo avanzar con mi titán, loco. A ver, me voy a meter... Uf, pensé que me iba a meter un electrocutazo. Quiero 900 metros. Necesito avanzar como sea. Uf, ahí alguien le metió durísimo a este man. Alguien... Ah, que no me paralice ese... Ah, me loco. Qué asco esos... Esos tipos que te paralizan de una vez, loco. O sea, a mí eso nunca me pasa. O sea, yo te estoy sincero. Nunca. Yo no puedo paralizar nunca a nadie, loco. O sea, es algo sorprendente. Ah, loco. La paralización... Que te meten esos hijos de su madre, loco. Déjame decir si puedo hacerle algo al titán este. Porque él sabe que yo vengo por él. Uf, loco. O sea, salió con un bicho de eso. Está bien. Está bien. Déjame ir hacia la baliza esta. Mira cómo me hacen daño. Inclusive... Inclusive con... Yo con... Con el escudo, el tipo... Me hace daño, loco. Y mira, aquí sí entró en Face Chief. Qué locura, ¿sí viste? Antes tenía las armas... Antes tenía las armas hechas y toda esa paja, ¿sí? Mira. Of, loco. Vamos a ver si puedo hacer algo ahora. O me van a seguir paralizando y todo este pedo. Yo debería de matarlo. Ya, ya. Ya está muerto, loco. Sí, sí. Yo sé que ustedes me odian y todo ese pedo. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer, no? Ahí me paralizaron. Joder, loco. Qué castroso es la paralización. Que no tiene sentido, loco. Porque es que... No tiene sentido el nivel de paralización que te aplican a ti. Continua. O sea, es continua, loco. Pero bueno. Es lo que hay en el juego, ¿no? Vamos a ver si yo puedo ir hacia el centro. Uf, alguien salió otra vez con las Reapers. Déjame decir, mi amigo, lo mata, loco. O sea... O sea... O no lo... No, ya lo mataron. O no lo ve, iba a decir yo, ¿sí? Ahora, fíjate. Una vaina extraña. Ah, no. Yo iba a decir una vaina extraña, pero... Ay, ese tipo se mató, loco. Nah, huevo, nada. ¿Sí viste cómo se mató? Qué asco esos tipos que me... Esos son... Los que me toca a mí aguantarme aquí en campeón. Los pro, loco. Ah, loco. Déjame ver si puedo entrar aquí y cegarlo a todos. Porque, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ya estoy aquí. Estas armas para paralizar a la gente. Yo entiendo. Yo entiendo que tú quieras paralizar a la gente. Uf, ¿quién los mató, loco? ¿Ah? ¿Quién mató a los dos? Ah, y aquí pasa un titán, ya vi. Iba a decir yo, ¿pero quién los mató, loco? ¿Ah? ¿Quién los mató? Déjame agar la baliza porque si no pierdo, ¿no? Es igual que el mata titanes nuevo. Le hice un bufeo. Hace un daño demencial. Un daño que antes no hacía. Pero vale. Déjame salir ahí atrás. A ver qué puedo hacer. A ver si le puedo hacer daño a este tipo. Ok. Fíjate que tenía como la habilidad terminada, pero seguía con la habilidad, ¿no? Pienso que está muy bien. 6 millones. Estuvo bien. A ver los enemigos. Lo veo bastante bien. Mira esta vaina, loco. Dos crisis con Reaper. Y un Erebus con Reaper. O esto. Bueno, me imagino que habría utilizado esta vaina. Ok. Este. Este man. ¿Cómo ven este hangar? Yo lo veo bastante bien, pero no sé si las sónicas en el Robana sean mejor que Full Maze. No sé qué piensan ustedes. Vamos a ir al medio, mi gente. A ver si podemos hacer algo de daño con el Shell. Aquí me salió una pelota, por lo que yo creo, por lo que pienso, ¿sí? Ok. Le bajamos bastante la vida a esa pelota. Ahí me reventó, seguro que el escudo en la parte de adelante, ¿sí? ¿Y por qué no se vuelve de pelota? Qué extraño. Ok. Déjame ir por este porque estoy jugando a dominio y la verdad que ahorita... Uff, este tiene criogénicas, ¿no? Bueno, ahí me arruiné esta baliza. A ver. Todavía tiene... Todavía tiene un drone que tiene escudos. El único drone que tiene escudos en el juego. Para ser sincero, ¿no? Este es la pelota, ¿eh? Déjame hacer el focus a él, no. Ya entré en sigilo. Perfecto. Ya aquí estoy muerto, aquí estoy muerto ya. Esos manes entran en sigilo cada cinco segundos. Vamos a ver dónde me lleva este hueco. Al techo. Déjame caer aquí, a ver si puedo... Tengo posibilidad de agarrar la baliza de esta y luego irme al fondo. No quiero gastar todas las habilidades, pero aquí sí amerita el gasto de habilidades, ¿no? Porque es dominio y no pasa nada, loco. Uff, loco. No pude agarrar la baliza, ojo. No pude agarrar la baliza, pero... Yo no me esperaba esa teletransportación, ¿no? Para ser sincero. No me la esperaba para nada. Esto que es mal meta, ¿no? Ok. Ya salían varios enemigos atrás y hay uno eléctrico. Déjame que malgaste su electricidad aquí conmigo. Ya se olvidó de mí, así que yo le puedo hacer un poco de daño a este. Si es que me deja hacerle daño, ¿no? Ahorita va a entrar en habilidades, ¿sí? Perfecto. Yo voy a tratar de que él no me mate. Perfecto. Ok. Y ahora vamos a ver si lo puedo matar yo a él. Tómalo, papá. A ver si él me sigue malgastando sus habilidades. Perfecto. Yo me voy a ver si puedo matar a este también. Uff, loco. Un golpecito y lo mato. Bueno, alguien más lo mato, pero igual es trabajo en equipo. Sí, trabajo en este. Bueno, a este lo mataron. Yo creo que ya es momento de sacar los titanes porque no hay como hacer nada, ¿sí? Voy a ayudar a este man a ver si puedo hacer algo. Pero simplemente voy a ayudarlo a ver si mi amigo en sigilo lo mata. Le hace... Le hace delicioso, no sé qué carajo hace mi amigo. Ok, aquí hay varios. Ese man cada vez que me... ¿Dónde está? Por cierto, está allá oculto, ¿sí? Voy a tratar de... A ver si hago daño aquí, loco. Uff, no hice nada, loco. No me puedo asomar mucho por allá porque me van a matar de una vez. Tengo que tratar de hacer daño aquí. Ok, este se puso... La habilidad, perfecto. Ya están medio muertos esos titanes. Dame a lanzarle... La nanotecnología. Y ver si termino de matarlo aquí, no sé. A ver si puedo. Ok, ahí viene un Minos que me va a ayudar, perfecto. Pero hay que tener cuidado con el titán del fondo, ¿sí? Creo que el titán del fondo es el más peligroso. Ahí hay otro con electricidad. Ok. Todos tienen electricidad por lo que veo. No sé qué carajos es. Este tiene otras armas ahí de 500 metros. Pero creo que este es el titán que tiene... Ese pego... Oh, loco. Tengo miedo porque... Dame si le disparo a este y le hago daño. Ok. El de atrás es el que tiene... Déjame ver si puedo hacer algo aquí, ¿no? Ok, yo creo que lo matan ya. Yo quiero ver si puedo llegar al otro bicho. Y que me mate, ¿no? Ok, se puso algo... Ese luchador. Ahí sigue... Disparando. Quiero ver si me puedo echar otra nave encima. Y este... Aquí salió seguro. Ok. Aquí le voy a echar una nave encima para yo recuperar esta bicho. Lo que no quiero es que este me llegue y me flanquee. Y me destroce. Bueno, ya ganamos. Jugamos bien. Jugamos perfecto, diría yo. Con este hangar. Joder. Estaba pendiente del de atrás. Pero se pusieron a intentar matar a los que estaban del otro lado, ¿no? Ok. Salió alguien del clan C-Shane. Que es este clan... Ya de verdad que no lo identifico, pero este clan está lleno de hackers. Hackers, hackers, hackers. Este clan está lleno de hackers. Veo muchísimas... Denuncias de ese clan. Pero bueno. Vamos a ver. Este es un enemigo. Creo que este no era... ¿Estaba usando esas armas? Yo pensé que estaba usando otras armas este chamo. Que lo vi. Este es el segundo. Ok. Este es el tercero. Que tenía este titán. Ok. ¿Y cuál era el cuarto que tenía Lion DS? Debes ser esto, ¿no? Tenía el titán nuevo. Bueno. Yo creo que los dos son muy buena opción, ¿sí? Estoy poco decidido. Poco decidido, de verdad. Voy a hacer una encuesta en la pestaña de la comunidad. Por si quieres ir a votar. Para ver con cuál de los dos me quedo. Y voy a seguir probándolos un poco más. A ver. Por favor, en los comentarios déjame tu opinión. ¿Cuál es más fuerte según tu opinión, sí? Según lo que tú hayas vivido, hayas visto en este juego. Erwabana con sonicas o Erwabana con Maze. Tienen lo mismo, ojo, sí. Tienen las mismas cosas. Simplemente son las armas. Tienen las mismas cosas.